En más información, mi Adri, qué calorón está haciendo aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿qué nos espera en el clima para la República Mexicana esta tarde y noche? Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, iniciamos esta semana con ambiente caluroso, no nada más en el centro del país, sino en gran parte de territorio nacional, así que hay que mantenerse muy bien hidratado y también hay que protegerse de los rayos solares. Solamente hacia la porción del noroeste tenemos descenso de temperatura, ya que está ingresando un nuevo sistema frontal, que además está favoreciendo fuertes rachas de viento que estarán oscilando entre los 50 o inclusive 90 kilómetros por hora sobre el noroeste y norte de nuestro país. Ambiente caluroso, gran parte de esta semana, pero se vienen cambios a partir del próximo jueves para que usted se vaya preparando. Jueves y viernes van a incrementarse las precipitaciones hacia parte del noreste, centro y oriente, ya lo estaremos platicando con mayor detalle. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en algunos puntos del país? Para la Ciudad de México, 31 grados para el día de hoy, cielo parcialmente nublado. Martes con 30 y se mantiene el miércoles, el jueves 28, y el viernes con probabilidad de precipitaciones, prepare su paraguas. Ahora veremos las condiciones que esperamos en Tijuana. Aquí sí tenemos descenso de temperatura por el ingreso de un nuevo sistema frontal, 14 grados para el día de hoy. Mañana con 15, miércoles amaneciendo con 5, alcanzando 19, el jueves con 22 y el viernes esperamos 21 con una temperatura mínima de 9. En Querétaro, 33 grados, martes con 31, miércoles con 32, probabilidad de precipitaciones el jueves con 28, que se mantiene el viernes con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 13. Y las condiciones en Campeche, 36 grados para este lunes, martes con 37, se mantiene el día de mañana, jueves con 36, el viernes esperamos 34 con una temperatura mínima de 23 grados. Y hoy hablaremos sobre las flores del hielo, un fenómeno que se produce en regiones muy frías en la Antártida y el Ártico. Comienza cuando se originan pequeñas fisuras en una capa de hielo marino y a través de estas capas escapa vapor de agua que se congela al entrar en contacto con el aire más frío, dando como resultado estas curiosas formaciones que parecen flores sobre el hielo. Y en la ráfaga de hoy se estima que se producen a una temperatura ambiente de 22 grados bajo cero en ausencia de viento. Irán, con esta información regresamos contigo. Gracias mi querida Adri, tomen en cuenta esta información.